Esto está bien. Esto para ir andando, un carril para las bicis que vienen para acá, y otro para las que van para allá. Esto está bien hecho. El pato de colegio. Aquí el parque. Aquí el carril leite. Y andando desde casa. No gastando gasolina. Para ir a Leganes. No. 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 ¡Vivas! Qué de florecillas ahí... me han pegado el COVID estas que vamos casando las vijas no pueden ser destrinadas además, ¿dónde estará aquí en el chufre? estos no saben hacer las cosas como Dios manda las vijas no pueden ser el huerto es un libro jueves 21 de abril o sea, ya ha pasado sábado 23 de abril también ha pasado hemos llegado tarde la cuña verde se llama aquí hay cebollas esas para recogerlas cachofas hay que apuntarse a algo de esto nos van a quitar la pensión los desgraciados a ver lo que va a venir aquí va a tomar el sol de voz nos quedamos más en esta pista venga Ok ¡Cuánto, cuánto, pájaro! Cuña verde entidades bailes, bailes también Yo te digo, ¿verdad? A Faemo y Apoyo Aquí donde hacen los bailes con el club social ¡Joder! ¡Claro! 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 ¡Que sea la mafa! ¡Que sea la mafa! Mira Marcelo ahí En la ciudad es importante pero este el la y 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